La serie de Walking Dead es una obra maestra, no tengo miedo de decirlo en voz alta y la defiendo a capa y a espada cada vez que puedo. A lo largo de 11 temporadas no he dejado todo tipo de momentos únicos, sobre todo traumas, traumas que hablo a diario con la psicóloga. En el día de hoy vengo a hablar sobre mi primer trauma cinematográfico en esta serie, la muerte de Sofía. Sofía era la hija única de Carol, buscando provisiones para el grupo en una carretera llega una oleada de caminantes, por lo que tienen que esconderse. Por desgracia, los niños quedan separados de sus padres. Cuando creían que todos los caminantes habían pasado, dos rezagados persiguen a la niña. Rick de inmediato corre a buscarla, lamentablemente no puede disparar a los caminantes. Decide escondida, distraer a los caminantes y eliminarlos uno por uno. Y esta es la última vez que vemos a Sofía. Cuando vuelve Rick, la niña había desaparecido. El episodio que nos interesa es el séptimo de la segunda temporada, Prácticamente Muertos. Este episodio se estrenó el 27 de noviembre del 2011. Las cosas están complicadas en la granja. El episodio empieza con Glenn contándole al grupo que el granero está lleno de caminantes. El barrio está lleno de caminantes. A lo que el grupo van a investigar. Shane quiere encargarse de inmediato de los caminantes. Pero Rick quiere que Herschel le dé su permiso para hacerlo. Shane ya está cansado de todo. Desde que Herschel no le deja usar las armas hasta seguir con la búsqueda de Sofía. Él creía que ya no la iban a encontrar. Por lo que las cosas ya andaban complicadas. Rick va a hablar lo del granero con Herschel. Pero este no va a hacer nada al respecto ya que está su familia allí dentro. Y cree que puede haber una cura. También le dice que su grupo se tiene que ir. Después de esa pequeña discusión va a hablar con Shane sobre toda la situación que estaban pasando. También le cuenta que no se pueden ir ya que Lori está embarazada. Miren la cara de Shane. Está confundido, asustado. Y lo primero que dice es esto. Necesitamos las armas. Decirle que Lori está embarazada fue el comienzo de film. Mientras que Rick se va con Herschel a hacer un trabajito. Shane se va a hablar con Lori con el tema del embarazo. Este al creer que el hijo es suyo quiere protegerlo a toda costa. Como siempre Shane protege lo suyo. Por lo que ahora busca las armas. A todo esto Rick estaba con Herschel salvando caminantes. Quiero abrir un paréntesis acá. Herschel había vivido todo esto del apocalipsis desde su casa. Es decir, vio todo por televisión. Por lo que se entiende un poco la creencia de este de que puede haber una cura para los caminantes. Además en el granero estaba su familia. Quería salvarlo a toda costa. Mencionar también que este es un hombre mayor y religioso que vive en el campo. Fuera de la civilización. Y es difícil hacer que estas personas salgan de sus propios pensamientos. Si no viven las cosas por ellos mismos y ven la realidad. Es difícil que entiendan lo que estaba pasando. Cierro paréntesis. Como estaba diciendo, Herschel y Rick estaban guiando los caminantes hacia el granero. Ya que si se quedaban a vivir ahí, estos tenían que seguir las reglas de Herschel a toda costa. Mientras tanto, Shane estaba buscando las armas ya que Dale la había escondido. Porque este sabía lo que se venía. Muy inteligente Dale. Las cosas se calientan cuando Shane llega a la casa repartiendo armas a diestra y siniestra. Este quiere acabar con todos los caminantes de una vez por todas. Dato curioso es que Shane le dice a Darryl. ¿Estás conmigo, hombre? Tienes tiempo para crecer. ¿Ya tienes tu? Pero este no responde nada. Solo agarra el arma. A pesar de que se llevaba mal, Darryl quería acabar con los caminantes al igual que Shane. Y todo ya se va de desmadre cuando ven a Rick llevando caminantes hacia el granero. Shane grita lo que todos sabemos. Pero los caminantes no son personas. Y para demostrarle a Hershey la naturaleza de estos, dispara en el pecho a un caminante. Todo se va al carajo cuando este empieza a destrozar las puertas del granero. Pero antes, repasemos lo que dice Shane. Este quería cancelar la búsqueda de Sofía. Se entiende esto de Shane. No olvidemos que antes de todo esto, Rick y Shane eran policías. Y en Estados Unidos, pasa muy seguido eso de parar la búsqueda después de unos días. Ahí tiene razón. Estaban durmiendo en una lotería. En cualquier momento, los caminantes podrían romper las puertas y salir. Eran bastante allí dentro. Y encima, iban a poner más caminantes. Y esto último que dice, no lo entiendo. Desde la primera temporada, Rick, siempre que ha podido, ha ayudado a los demás. Ayudó a Morgan. Ayudó al tipo del asilo entregándoles armas. Volvió por Mel. Incluso quería ayudar al científico. Y además, fue el primero en ir a salvar a Sofía. O sea, no sé a qué Rick de antes se refiere. Supongo a Rick que era antes del fin del mundo. El Rick policía. O supongo que lo dice por la manera en que Rick se dejaba influenciar por Herschel. Y sobre todo, no pasó mucho tiempo desde que Rick se despertó del coma. Por lo que no sé a qué Rick se refiere. En fin, Rick tiene en manos a uno de los caminantes. Por lo que no puede hacer nada. Este le pide a Herschel que por favor se levante y agarre el caminante. Que no sé por qué no se lo pidió otro. Si cualquiera pudo haberlo manejado. Herschel está arrodillado intentando asimilar la situación. Ya que sus creencias se fueron al carajo en ese momento. Una vez que Shane abre las puertas del granero. No queda otra que luchar y acabar con los caminantes. Quiero destacar dos momentos de esta balacera. Uno, esta escena de Rick diciendo a Carl que se quede detrás. Pero en diferentes planos. Y la segunda, en cómo se muere este caminante. El conflicto parece haber terminado. Herschel sigue arrodillado entre lágrimas y furia. Shane lanza una mirada desafiante. Dale recién se está aburriendo el grupo. Pero todavía esto no había acabado. Un pequeño rugido sale por las puertas del granero. Un caminante más queda. Era la pequeña Sofía. Pareciera ser un chiste del destino. Hicieron días de búsqueda. Pasaron noches pensando en dónde podía estar ocultada. Exploraron gran parte del bosque. Dare casi muere en la búsqueda. Pero Sofía siempre estuvo al lado de ellos. Todos quedan sorprendidos, confundidos, tristes. Ni Shane se lo esperaba. Solo se limitan a observar cómo la pequeña sale del granero. Ninguno se quería hacer cargo del asunto. Toda la rebeldía de hace un momento se le había ido. De aquí es cuando alguien tiene que tomar las riendas. El líder tiene que hacerse cargo. Rick, ni más condiciones que lo demás, sabe que tiene que ser él. Rick camina de sitio en su grupo. Desenfunda su alma y con una última mirada se despide de Sofía. Una mirada de tristeza. Una mirada que describe tres palabras. Lo siento, Sofía. Como muchos saben, Sofía en los cómics sigue viva. Y ha contribuido en la narrativa. Incluso, esta casada con Carl ya tiene una hija. La muerte de la pequeña fue una patada en los huevos para los fans que se habían encariñado con el personaje. La idea de acabar con Sofía en la serie fue del mismo autor, Robert Kirkman. Este sintió que mandarla para otro barrio daría más dimensiones al show. Como dije, en los cómics ella vive y Carl, su madre, es la que muere. Roberto quería ser lo opuesto a los cómics. En cuanto a espectadores, este capítulo estuvo bien. Tuvo más de 6 millones de espectadores manteniendo una audiencia de 3.5. Y encima a los críticos les gustó. Como dije, la jugada salió bien. Ya que los fanáticos tomaban el cómic como referencia. Y en este momento no se lo esperaban. Y el público que nunca vio los cómics también lo agarró con la guardia baja. Pero no solo eso, sino que dentro del show, la muerte de Sofía es un antes y un después para Rick. Ya que este pierde la última esperanza que había en él. Quería hacer las cosas con buenas intenciones. Intentó ser civilizado, pero después se dio cuenta de cómo cambió el mundo. Y cómo ahora él tenía que cambiar.